Los posibles defectos ambientales y económicos de una futura explotación de los metales radioactivos como el litio y el uranio fueron abordados en el grupo de trabajo encargado de este caso. La reunión fue presidida por el congresista Mario Mantilla. La Comisión de Energía y Minas viene elaborando una propuesta legislativa sobre la explotación y exploración de metales radioactivos tales como el uranio y el litio. Para ello, la conformación del grupo de trabajo a cargo del congresista Mario Mantilla viene analizando los posibles efectos ambientales y económicos de una futura explotación de estos metales que ayudarán a mejorar dicho proyecto. Se conformó este grupo de trabajo para poder ver algunas situaciones de cómo mejorar este proyecto y además cómo lograr sacarle mejor provecho a esta, sobre todo al litio, que es un mineral que se dice que en el futuro va a ser el principal combustible para diversas situaciones. Con el anuncio de la minera Macusani, que nuestro país tendría uno de los mayores yacimientos de litio en Puno, tras años de trabajo explorativos en la comunidad de Chacaconiza, se logró descubrir este metal que podría convertirse en uno de los más grandes del mundo, informó su gerente general Raúl Solís. Estamos convencidos que puede convertirse en la mina más grande de litio del mundo y lo que debemos entender, y los ingenieros, gracias a Dios están presentes, que son los técnicos los que conocen de este tema, nosotros, es en roca, es un yacimiento minero que debe ser explotado a tajo abierto, no es un salar. Los salares existen en el famoso triángulo de litio formado por Argentina, Chile y Bolivia, que son salares. Esto es completamente distinto. El gerente de Macusani destacó que la demanda de litio es cada vez más requerido para los artículos tecnológicos, la nueva generación de autos eléctricos y de baterías para artículos tecnológicos, ha significado el aumento de la demanda mundial de litio que el Perú podría abastecer en un futuro. También participaron Humberto Chirif, de la Universidad Nacional de Ingeniería, Rusty Berstein, del Colegio de Ingenieros de Lima, Erasmo Otárola, del Ministerio de Ambiente, entre otros, quienes dieron a conocer sus aportes y puntos de vista sobre esta realidad, reconociendo que de lograrse la viabilidad de este proyecto, beneficiaría social y económicamente a las regiones del sur del país y de la economía nacional. ¡Gracias!